Y estas ahí, este nido lo levantan ellos con las patas. Ey, chicas, chicas, estamos trabajando. Eso es lo padre de ellas, que siempre se la pasan cantando y gritando. No, sí, pero estamos trabajando. Ey, cállate. Cállate. No te voy a sacar del discapullo, eh. Fuck me, fuck me, fuck me, fuck me, fuck me. ¿Creen la teoría de que provenimos del chango? Puede ser, bueno, hay dos versiones en esta tierra, ¿verdad? De dónde venimos, pero ellos tienen mucha similitud a nosotros. Todos salimos de un chango descalabrado, puro. No haces así, Citlaly, eh. Amigos, amigas, bienvenidos a un radar más por donde sea, pero conmigo en esta ocasión estamos en un punto turístico de Puebla que es de carácter imperdible. Estamos hablando del African Safari, es correcto. Toda una experiencia a bordo de tu vehículo en el que puedes convivir, en el que puedes observar muchas distintas especies de animales. No es un zoológico, es una reserva natural que también ayuda a que estos animales estén en mejores condiciones. Y no estoy solo, me acompaña una estrella, una celebridad poblana, el gran Pueblo. Carnal, pásale, no tengas miedo, hermano. ¿Cómo estás, mi querido Pueblo? Traes micro ahí, carnal. Muy bien, gracias. Pero yo sé que le quieres hablar al de radar. ¿Cómo te sientes antes de comenzar este recorrido, hermano? ¿Has venido antes? Emocionado, realmente me siento. Estoy listo para ver si hay morras chidas por acá. Ah, ¿tú crees, hermano? Puede ser. Pues vamos, de hecho, justamente vamos a ver leones, vamos a ver osos, hablando de morras, y vamos a ver muchas especies que tiene aquí el African Safari. Así que acompáñenos por donde sea, pero con Pueblo y conmigo, en un radar más. ¡Suscríbete al canal! Aquí nos estamos acomodando, nos va a acompañar el gran José Josué. No es José, es Josué. Es que esa es la experiencia, o sea, puede uno llegar en su carro, ¿no? Sí, sí, normalmente es en mi carro, así es en mi experiencia. Pero la gente puede también acceder a esta experiencia. Sí, sí, en mi programa. Pero bueno, nos están dando tanto de princesa. ¡A darle, Josué! ¿Estamos listos? ¿Sabes que el dueño se murió? El dueño del African Safari. Se lo comió un león. ¡No, no, no, no! ¿Neta? ¿El dueño cómo falleció, perdón? El dueño lo ataca un tigre en el área de león, en el área de tigres. No, es broma, este pedo. No, 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 sí falleció. Eso fue cuatro años cuando, después de haber abierto el parque, fallece el dueño de esta manera. Josué, yo aquí me bajo, compadre. Ah, perfecto. Justo los tigres se salieron como desde control. Él llegó a controlarlos porque, pues, él los había creado desde pequeños y fue ahí cuando lo atacan a él. Entonces, él mueve en el hospital, no es que le vuela la cabeza ni nada, sino que lo mueve en el hospital. A la Siegfri y Roy. Exactamente. Ahorita vamos a entrar directo a la entrada del Safari. Por seguridad, si se acerca un animal no vamos a poder tocarlo. Y, bueno, tengo ahí preparadas unas sorpresas para que ustedes puedan divertirse y vamos a tener muy cercano a algunas especies. Así que esta es la entrada principal. El nombre de Africampro viene de Afri, por el continente africano. Campro, el apellido Camacho y Safari porque vamos a iniciar un viaje o una travesía. Esto es en lengua suahili. Y nuestra inspiración principal viene del continente africano. Y, pues, justamente vamos a visitar a este viejo continente, así como a otros países del mundo para conocer a estas especies dentro de nuestro parque. Así que... Podemos ver a niños con lombrices, también con vientres. Exacto, sí, exacto. Acá estamos en el área de Madagascar. Esta es la isla de Madagascar. Ahí está otro grupo de monos también. Pero son humanos. Son humanos. Se ven. Pero eso ya fue muy confiante. Monos de Madagascar, ¿ah? Son mémures de cola anillada. Quiero mover el bote. Es el que sale en la película de Madagascar. Sí, sí, sí. Ahí están. Ahora, nosotros también como humanos, la similitud con ellos es que también tenemos la cola anillada, ¿no? Exacto. Los pliegues de lano los han visto. Acá, mano izquierda, vean, tenemos a los monos araña. ¡Timi araña, luco! Entonces es un bebé que apenas acaba de nacer con nosotros. Ahí está, vean, lo está levantando la cola. Su cola, por eso de ahí el mono araña, porque traen como que esta cola que les sirve como una quinta extremidad. O sea, sus brazos, sus patas y su cola también les sirve como una quinta extremidad. Véanlo, por eso de ahí el nombre de mono araña. Esta es una hembrita de jirafa, véanla. Mira, qué bonita. Me queda viendo, es correcto, algo sabe. ¿Cuántos años o meses tiene esa...? Esa hembra tiene como unos cinco años, perdona. Años humanos, tendría como unos veinte, veinticinco años. ¿Cuánto llegan a vivir las jirafa? Llegan a vivir máximo hasta veinte años. Entonces este es un macho y este es el grupo de bebés que tenemos. Este bebé nació en marzo, cumplió un año apenas, el más pequeñito. ¿Este es un dromedario? Este es un dromedario. ¿O es un...? Lo que hace un dromedario, a diferencia de un camello, son las... Son las jorobas. Las jorobas, ¿no? Correcto. Las jorobas, el dromedario tiene una y el camello tiene dos jorobas. ¿Crees que tienen agua pulo dentro de...? ¿Sí tienen agua o por qué tienen...? Tienen grasa, esta grasa la metaboliza en energía para poder caminar en el desierto. Es un mito que se ha creado que, pues, al ser un animal que puede estar una semana sin tomar agua, se cree que ahí traen un depósito de agua, pero es falso. Este es el macho más alto de jirafas, es el que está a la izquierda. Tiene seis metros sin peso a una tonelada, sería el peso de un adulto en África. ¿Los genitales como de qué tamaño llegan a medir? No sé, pero... Esos creo que nunca se los hemos medido acá. ¿Como el cuello? ¿Eso viene en versión extendida? Pues probablemente sí, todo se extiende, acuérdense, a veces. ¿Se les toma el lipstick a veces? ¿Se las va a...? Sí. Vengáte a verlo. El carmesía y a... No, vamos a hacer fila porque nos dan trato de reyes, de leones. De leones, exacto, de leones. Mira, hasta en taxi alguien pregunta. Sí. ¡Arriba el pueblo! Oye, disculpa, ¿nunca se les ha escapado un animal de acá? No, normalmente, por ejemplo, todas las áreas son muy seguras. Ahí tenemos a los muflones, a un guanaco, vean a este animal increíble que es un tapir. Ese sí no lo había visto. No. Este aquí es un tapir. Conócelo, sí, es un tapir centroamericano, veanlo, está padrísimo. Es un animal mexicano, de hecho. Está más emparentado con los caballos y los rinocerontes, genéticamente. ¿Alguna vez escuché, por ejemplo, que los hipopótamos sí son lo más cercano a los dinosaurios? Son los más cercanos, exacto. ¿Están cansaditos o los...? Son de hábitos, no, son de hábitos más crepusculares, por el calor. Igual se prefieren estar en la sombra. Se duerme como si estuviera muerto, ¿no, José? Como si estuviera muerto, sí. Mira nomás el cuello, así como ya... Es un buen descanso, es un buen descanso. ¿Cuánto pueden vivir, Josué? Llegan a vivir a próximos 30 años. ¿De qué se alimentan? Frutas, principalmente. También ellos ayudan a esparcir semillas en las selvas. Acá tenemos al mono capuchino. ¿Quieres uno de estos y no me imaginas? Este es el de hangover, ¿no? Este es como el de hangover que hace los envíos, ¿no? Exacto. ¿Se pueden entrenar como para recoger el Uber Eats y el mandado acá? Puede ser, puede ser. ¡Un mono domesticado! ¿Y se pueden ya de noche cotorrear entre ellos, Josué? Entre ellos, exacto, sí, sí. El tapir le puede caer aquí con el capuchino. Pues ellos en la noche los resguardamos, los ponemos en un refugio para que ellos se sientan más tranquilos y tengan como un espacio más sano para ellos. Ahí vienen las llamas, eso. Ellas sí son bien cotorreadoras, ¿no? Literal, las llamas a mí, vean. Mira qué bonita llama. ¿Esta es del Perú? Estas son del Perú, exacto. ¿Y del Chile, mi estimado Josué? ¿Tienen...? Este, también sí se distribuye, bueno, por toda la parte de Sudamérica se distribuye el... ¿Auna? Sí, este tipo de animales, por ejemplo, las llamas, los guanacos, las vicuñas, las alpacas. Increíble la cantidad de conocimiento que posees, Josué. Ah, claro. Yo llevo 10 años acá, trabajando. Yo soy administrador y terminé acá. Mira nada más. Terminé y mi pasión es esta, esta es mi pasión. ¿Los animales? Los animales. ¿O manejar? Todo. ¿Tú alguna vez has sido a África? Hermano, no, carnal, no se me antoja mucho ese tipo de turismo, te soy sincero, la cantidad de vacunas que tienes que poner. El ébola. Estas pendejadas. Con esto está bien. Con esto está bien, hermano. Con esto está bien. Saliendo a ir a... Por unos tamales. Sí, carnal. Un atole. Vamos a nuestra primera convivencia, entonces ahorita les tengo una sorpresa. No se hace si... Sí, claro. Ya empieza la adrenalina. Hay que empezar algunos elementos. Vamos a tener nuestra primera experiencia, ibas a decir, Pulo. Con que no haya serpientes, todo bien. ¿Por qué se rieron, mi papá? No, no, no. Están hablando de compañeras, ¿verdad? Unas personas, sí. Sí, sabemos que el ambiente, ¿no? Exacto, sí. No es del todo. Dice que sí, hay varias víboras. Josué. Trepadoras, dices tú. Trepa. No, cielo. Ok. Esta fue la sorpresa. Nos vamos a voltear, Pulo. La combia, ¿qué haces? Bueno, ahora vamos con el búfalo. Rinoceronte. Rinoceronte. Madres, güey. Este pedo no estaba extinto, hermano. Un intento, dale, dale. Ah, ten hombre. Este me amaste. Hasta me estoy acordando de Jurassic Park cuando caga y está enfermo. No, se hace así. ¿Cuántos quedan de estos en el mundo, Josué? ¿Hay un aproximado? ¿Lo puedo tocar? Sí. Muy bien. No, a mí no. Al rinoceronte. Espérate, al rato ya me invitas algo ya. No seas, no, no, Josué. Eso. Este pedo es como un piso de obra gris, cabrón. Y se le va cayendo. Es tierra, sí, porque se da baños de lodo para protegerse igual del sol o de la picadura de los insectos. Entonces, él tiene como esta capa de barrera natural con el sol. ¿No hay un mojón por ahí, Josué? Por ahí está. Normalmente está allá atrás. Un mojón, un mojón de... ¿Cómo se llama? Con cuidado. Ay, mira nomás como caga esta mierda, güey. ¿Caga qué? ¿Unas cuatro veces al día? Sí, sí. Como unas dos o tres igual al día. ¿Cómo se llama? ¿Tienen nombres aquí los animales para no humanizarlos también? Correcto. Bien, me gusta eso. Es una copa. Bien, aprendan también, si tienen un safari, si van a tener un safari, no le pongan... No, hombre. Digo, no se acerquen a los tigres para no morir, pero sobre todo no le pongan nombre a los animales. ¿Es peligroso, Josué? Es peligroso, sí. Si estamos sin una barrera protegida, es peligroso, sí. Pero, pero... Le gusta que lo acaricien, entonces dale, acarícialo, eso. Lo que voy yo es la velocidad que puede alcanzar. O sea, yo corriendo lo puedo evitar siempre, ¿o me puede alcanzar? Pues depende de la condición, pero sí pueden correr unos 30 kilómetros. ¿Este cuántos años tiene? Este tiene unos 6 años, está joven. ¿Cuánto vive? Llegan a vivir 40 años. Mi querido Pueblo, también me llama la atención y me intriga cómo se reproducen. O sea, tiene... Montan como perros. Y verlo, me imagino, es un espectáculo. ¿Has visto? Exacto. ¿Has visto? Sí, hemos visto acá copular algunos rinocerontes o los elefantes igual. Si no es indiscreción, ¿sentiste excitación? No, no me excitan los... No, no, Marcelo, no. Qué chulada de animal, no me canso de verlo. Bueno, lamentablemente lo que les interesa a los que los cazaban o los cazan es el cuerno. Es el cuerno. ¿De qué está hecho? El cuerno es hecho de queratina y calcio. Es como si fuera nuestro cabello. La belleza es mucha. Es mucha, exacto. Sí, evolucionó. Ahí puedes acariciar el cuerno. ¿Cuál es...? Ajá. ¿Qué pasó, Josué? Oye, ¿esto es mera colección o en qué lo llegan a utilizar quienes se comercializan y lucran legalmente con esto? Ajá, se comercializa principalmente para productos como medicinales asiáticos. Entonces, el cuerno se comercializa. El cuerno de rinoceronte. El cuerno de rinoceronte. Incluso, este, se han encontrado mezclas con cocaína para inhalarlo porque es un estatus. Saliendo, saliendo, Josué, tranquilo. Saliendo, nos ponemos la fiesta que quieras, mi buen. El semen de ballena, de hecho, es para farmacéuticos y para cosméticos. El gloss que utilizas, morro. El gloss. El semen de ballena. Porque de pronto ves a unas chicas con gloss haciéndole así. Entonces, semen de ballena, chicas. Semen de ballena. ¿Alguien quiere acercarse a tocarlo? Pueden pasar, ¿eh? Josué, anda albureando banda a diestra y siniestra. No es cierto. No apureo. Tú le das doble sentido, dale. O sea, para acércate a tocarlo. ¿Quieres sentirlo? ¿Quieres sentirlo? Tim Chocotorro. Tim Dálmata. Esto sí es de la familia de los equinos, ¿no? ¿Está cerca a cuál? Sí, son parientes de los equinos, exacto. El que tengan así, se camuflajea, o sea, las... Las rayas le permiten, exacto, para camuflaje. A mis espaldas, uno de los animales más famosos. Por su forma, por sus colores y sobre todo porque, mira. La pescamos burrando. ¡Qué a gusto! Nos está comentando, Josué, que es el búfalo rampante, ¿o cómo se llama? Es un búfalo cafre. Y tiene como un peinado de George Washington. Exacto. Con sus cuernos, ¿no? Sí, sí. Y está considerado como uno de los animales más agresivos en África. Se le puede poner, escuché acá, siendo decir que se le puede poner al tú por tú a un león. A un león, exacto. Las leonas pueden tener unas cuatro o cinco leonas para que lo derriben y lo puedan devorar o cazar. Entonces, él puede matar a un león sin problema. Josué, ¿qué sabes de la leona dormida Lupita D'Alessio? No, hombre, pues ya... ¿Tienes información también de ella? No, ya no la conozco, fíjate. Es importante mencionarlo, Publo, ahora que estamos aquí. Esto no es un zoológico, banda. No, correcto. No es un zoológico. Ahorita que vimos al rinoceronte, también ya escucharon, no tiene nombre. Ese rinoceronte probablemente en las condiciones de su hábitat en el que tendría que nacer no duraría más de 10 años. Aquí tiene cuidados, aquí tiene un veterinario que lo está viendo y nació en cautiverio. Es decir, no conoce realmente cómo es la estepa africana. Para que no empiecen a dejar pendejadas en los comentarios, por favor. A la señora, disculpe, me enojé. Publo y yo somos tan famosos que somos la atracción también de este parque. Mucha gente nos ve. ¿Quiero una foto? No, no, no. Viene a ver a los animales, Publo. No quiero una foto. Vamos a tomar una desviación. Oye, aquí estamos viendo ya a mis compadres que mataron a Mufasa. A Mufasa los... ¡Muy mal! Los asesinos. Aguas, aguas, aguas. Casi, casi me sentí en la corregidora, Josué. Acá está otra especie de rinoceronte. ¿No es la misma que la de allá? Aquel es un rinoceronte blanco, este es un rinoceronte negro. Tenemos las dos especies de rinocerontes africanos que existen en el mundo. Ah, mira, chisguetazo. Este es negro. Vean la forma del hocico, como este hocico igual termina en punta. Entonces... Este se ve más rápido. Este se ve un poquito más veloz, exacto. Y hay otras tres especies asiáticas. El rinoceronte negro es una especie totalmente muy amenazada. Su estado de conservación es crítico. Por ejemplo, blancos que vimos allá atrás, se ha contabilizado una población de 7 mil, 8 mil en África, en vida silvestre. Y de esto es como unos 5 mil en hábitat natural. Exhibidores como el de elefantes que vamos a pasar a ver ahorita, donde se encuentra la manada más grande de elefantes africanos en México. Mira nada más. Miren, acá tenemos del lado derecho a la manada de elefantes que les platicaba. Esto sí es una hermosura, es un privilegio. Me habían hablado de African Safari, pero ya estando conviviendo con esto. Vean al bebecito. Ese es un bebé. Mira nada más la caca que se acaba de aventar ese objeto. Y macho, por supuesto, también, véanlo ahí. ¿Son muy inteligentes o es mito que los elefantes son muy inteligentes, que tienen buena memoria, por ejemplo, Josué? Correcto, no sé si tienen, o sea, estás en lo correcto. Ahora, la trompa que les sale de entre los huevos, ¿eso también la usan para alfatear, mi estimado? A veces, a veces sí, pues tiene otras utilidades. ¿Qué tan común se pelean? Entre ellos casi es muy difícil que se peleen. Puede ser por la comida. Los chiquitos hay de diferentes edades, entonces, por ejemplo, el más pequeño es este que está con la mamá, ¿no? Por el chiquito, más o menos, ¿cuánto, Josué, es lo que toma a crecer? No, el chiquito, el chiquito, pues, depende de cada quien, ¿no? ¿Lo puedes acariciar? No. O ese no, no va a ser. Ese no, ese es en confianza ya con quien tú quieras. Oye, no, la neta, ese, por ejemplo, tiene menos de un año, ¿no? Ese creo que tiene como un año, va a cumplir ya el año, va a cumplir el añito ya. Mira, qué forma de zurrar. Mira nomás, hombre. No mames. Mi mujer, la una bella, dilata así, ¿eh? Oye, qué pedo con el lipstick. No lo había visto, pensé que era una pierna. No mames, que es su verga. Sí, cabrón. Y está negra. Esa, está, no está cúbita agua. Ven, ven, acá nos está saludando este muchachado. Hola. Ven. Mira, no, hombre. ¿Te está oliendo? No, no, hombre. ¿Nos puede echar agua? Nos puede echar agua, sí, si tuviera, sí, allá tienen sus bebederos, entonces, sí. Esta es una manada que se rescató de África, entonces es algo padrísimo también. Este se acaba de sacudir el polvo. Exacto. Pues como yo también a veces me tengo que sacudir el polvo de la nariz, mi querido Josué. Veo que tienes una confianza al hablar y al manejar. ¿Nunca has atropellado a un niño? No, no, pero me gustaría, ¿eh? A veces, bueno. Entonces vamos a ver a los flamencos, ¿les parece? Ah, te pasaste. Tiene alerta, chicos. No, 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 qué pinche fuerte, moj. Venga, venga. O sea, si no le quitabas, sí, era de. ¿Qué tan frágiles son sus patas? Son súper delicados y frágiles. O sea, los flamencos sí son aves muy... Si tú vieras el hueso de un flamenco, puedes ver a través de él. ¿Encogen sus patas cuando están en el agua? ¿Sí pueden estar? ¿O tienen que estar? Todo el tiempo están así. Ok. O sea, no están en el agua, entonces no son... No, todo el tiempo están así y sí pueden estar en el agua. Para echarse, mira cómo lo hacen allá, está una echada y es echar las rodillas totalmente hacia atrás y entonces ahí... Por ejemplo, ¿la de allá está parada en una sola pata? Exacto. Esa está parada en una sola pata porque está como descansando. Porque tienen la capacidad de poder descansar solo una pata y la otra la dejan en el suelo. Entonces ya al rato se cansa y vuelve a cambiar de pata y esa es una forma como de descanso. De hecho, pueden llegar a medir hasta un metro y sesenta y pueden llegar a pesar tres kilos ochocientos. Bueno, ¿está alto hasta allá? Sí, o sea, son altos, uno sesenta y cinco por tres kilos. Uno sesenta y cinco, o sea, más que un compra que tengo. Sí, sí, realmente está... ¿Cómo copulan? ¿Se pisan en la pata? Se pisan, sí, como una gallina. ¿Algo está pasando allá? No, no, no. Ahí están, ahí están como discutiendo tal vez por territorio o están ahí como... Peleándose, sí, es una pelea ligera. Si las tomas del cuello, ¿la puedes ahorcar? Sí, tal vez, sí puede ser, sí. Pues es realmente un animal muy bello. Y muy frágil, sí, es muy, muy frágil. O sea, de verdad es solo para mirarlo. ¿Cuánto viven, Josué? Ellos sí pueden llegar a vivir hasta sesenta años. Ahora sí acaricia al pájaro, vente, va. Póntelo en el ombligo así que te lo... Qué hermosura de animal, cabrón. Ahorita se van a ir acercando poco a poco. ¿Ellos se acercan a ti? La neta, a mí simán los animales. Está bien cabrón este pedo. No te lo asima ni nada, ¿no? Están numeradas para el veterinario saber cuáles son sus cuidados, ¿verdad? Correcto. Hay caza ilegal. De ellos no tanto. Ellos más es el tema de la contaminación y la destrucción del hábitat. ¿Qué es esto? ¿Es un squeak? Esto es una croqueta. Es de pez. Es una croqueta que es especializada para ellos. Vean cómo se echan, de lo que te decía Marcelo, mira, está echado. Aquí es como descansan, está descansando. Está descansando, sí, él está ahí descansando también. Los niños de los carros nos ven con envidia, pulver. Nos vengan. Miren, si haces contenido estúpido, esto es lo que puedes hacer, banda. No estoy bien. La mayoría de las aves son aves monógamas. Es un término que se le da cuando solo es una pareja, ¿no? Se emparentan y ahí se quedan. Exacto. ¿Y son celosas? ¿Alguien más se está agarrando a Chévez de la hielera? No, no, no. O sea, se respetan bastante, pero sí tienen esta condición de monogamia. Oh, fuck me, yeah. Fuck me, fuck me, fuck me. Ya nos hubieran mordido. Ahora, Pulo, no sé si puedas probarlo y decirnos a qué sabe este pedo. ¿Puedo probarlo? Sí. La cata, también lo voy a hacer con Pulo, nada más para igualar su nivel de vergerencia. Oye, juega. Verga de mono, güey. Sí, puede escupir, ¿verdad? Sí. A ver. Y gasto. Bien, además, las patas, parece hasta una onda de jurásica. Sí, sí. Parece un velociraptor las patas. Exacto. Como su ciclo de vida. Entonces, y por ejemplo, hay algunos animales también que se han liberado. Por ejemplo, águilas se han liberado en hábitat natural acá en México, que también es uno de los objetivos de nuestro parque. La liberación de ellos o su reintroducción en hábitat natural. ¿Tienen un pantheón o algo así? Sí, sí. Tenemos como un área para poder enterrarlos, correcto. Esos son los nidos de los flamencos, vean allá. Nosotros siempre vemos que las aves hacen sus nidos en los árboles, en diferentes lugares. Por ejemplo, las águilas también buscan una montaña y los nidos de las águilas son increíbles, porque pueden llegar a pesar hasta 100 kilos un nido de un águila. Y este nido lo levantan ellos con las patas. ¡Ey, chicas, chicas! ¡Estamos trabajando! Vean, vean que eso es lo padre de ellas, que siempre se la pasan cantando y gritando. No, sí, pero estamos trabajando. ¡Ey! Oigan, sí, haz la composición. ¡Cállate! Te voy a sacar del 10 capullo, ¿eh? Esta es una croqueta especializada. Entonces, es una croqueta que tiene... No es lo mismo que le das a otro. Esto es exclusivo para ellos. Para los flamencos, así es. Para los flamencos. Sí, sí, sí. Tiene nutrientes como del mar, porque ellos, por ejemplo, se alimentan de crustáceos, moluscos y camarón. Si le diera yo a los animales papas, trastornaría su ecosistema. Es lo más saludable para ellos. A los animales de allá atrás sí les puedes dar. Parece que la está tomando bien este animal de Puebla. Esta es la otra especie de elefante que platicábamos allá. Este es un elefante asiático y aquellos son africanos. Entonces, otra vez, la distribución geográfica que tienen en el mundo, pues no es que... ¿Este elefante tiene micropene al ser asiático? Pues no. No, tiene el mismo tamaño. Tiene el mismo tamaño que el africano. Acá vamos a ver algunos herbívoros. Entonces, está el antílope impala, la cabra de Angora. Vean esta cabra de Angora. ¡Tu madre está muerta, Bambi! Exacto, bueno, parece. Me escuchó un niño, me escuchó un niño. Pero Bambi, la realidad es que eso es un huérfano. Ahora, ¿ese es un búfalo acuático? Este es un búfalo acuático, exacto. ¿Le está mamando el culo a otro Josué? No, no, aquel está rumiando, pareciera que le está mamando el culo, pero no, no, se lo está haciendo. No lo está haciendo, solo es el reflejo, mira. Nos van a regañar, chicas, eh. Sí, nos van a regañar. Si me corre el jefe, ya me... Mira, nadie las puede regañar porque el dueño está muerto. No, pero ya tenemos a nuestro director. Digo, pero él no se va a meter con los tigres. Este sombrero de Indiana Jones, Josué, ¿cuántos años tiene? No, hombre, este tiene como unos dos años, yo creo. Es joven apenas. Esto ya parece Gonzalitos, mi estimado. ¿Aquí qué avenida es la que se pone con el traficito así que dices tú? La mitad no sé manejar. ¿Nétera, hermano? Es que me da miedo como que matar a personas y tenerla en mi conciencia. No, carnal. Es que sufro de déficit de atención, entonces literalmente... Si crees que harías mi cagadero manejando, hermano. Imagínate, si hoy Josué sufriera de eso, estaríamos muertos, hermano. Josué, eso que estamos viendo, Josué, ¿qué especie es? Esa es una señora con sus hijos. Perdóname, Josué. Mi buen Josué, te tienes que ir, te están solicitando. No podemos quedarnos media hora más de Josué. No, ni modos. No nos prestamos. Fue un gustazo tenerlos acá. La neta. Convivir con ustedes y pasar a los tres. Igual, si ustedes no lo amaron, en serio, no lo saben de la vida. Nosotros nos quedamos enamorados de su personalidad y sobre todo el conocimiento. Gracias, carnal. Gracias a ustedes. Aquí te encontramos, ¿no? Pregúntate por Josué. Si vengan a aplicar un safari y que se vengan a divertir, ¿no? No, definitivamente es para lo que existe. Aparte de conservar estas especies y mantenerlas en sano cuidado, pues el chiste es que se entretengan niños y grandes. Así es. Cuídense mucho, mi Josué. Igual, cuídense. Adiós. Nosotros seguimos en este radar, por donde sea, pero con Publo y conmigo. Una de las ofertas que tiene este gran parque, esta gran reserva, es el restaurante Plato Hondo, que es cocina mexicana. Y sobre todo en Puebla te vas a encontrar, pues imagínate, una variedad de platillos que no te puedes perder, molotes, chingado, iba a empezar con la lista y nada más me quedé ahí, un bloque más, güey. Comida africana. No, me deja que cosa. Sí, sí, encuentras lo tradicional de Puebla aquí, ¿no, carnal? Sí. Molotes, esquites, semitas, la de los chiles en hogada, el camote, las chalupas y buenas, pero vamos a darle. Ya estamos por comer. Hicimos una parada técnica para comer nuestros sagrados alimentos. Son en moladas de león. Estas son ancas de flamenco. Y esta es una sopa de ñu. No es cierto, es comida tradicional de acá poblana, una sopa poblana, unas enmoladas. ¿Qué son? ¿Cuáles moladas? Enmoladas, pero a los tres chiles, ¿no? Tres moles. A los tres moles, pero... Y la parrillada del buen pueblo. Ay, Dios, vean estos tacos de chapulín, carnal. Tacos de chapulín, ¿no? ¿Los pediste tú este pedo al chile? Tienen buena proteína, por cierto, los chapulines. Y el pueblo pidió una parrilladita que se ve muy sabrosa, con costilla, carnita, un alambre por allá. Enmoladas, enmoladas. La banda no se complicó y ahorita vienen mis chilaquiles. Vamos a probar por lo pronto. Una sopa poblana, hermano. Como con hongos y ese pedo. A ver, déjame, le meto una mordida. Sí está bueno. No, ya. Yo creo que ya viene sazonadito el chapulín. Sabe como a cucaracho. ¿Nunca han comido un cucaracho? ¿También? Sabe como a charales de sultanes. Correctísimo. A ver, chaparrita. No, jamás. Jamás. No, olvídame, yo no. No. Pónselo así adentro. Este pedo sí está muy bueno. Marranón el pedo ahí, ¿no? La neta sí. La neta sí está bien marranón. Corrieron dos albañiles con una morra ahí en el escenario. Sí, o sea, ese show acá grotesco. Sí. Como el que estamos por ver ahí con la señora dándole un mamadón a la paleta. Ay, güey, estuvo bueno ese molecito que esos chilaquillers, güey. Bueno, aquí estamos, mi querido Públo. Con las gordas. Con estos hipopótomos. Uy, cabrón. Un pedito, ¿verdad, hermano? Le echó un pedito en la jeta, ¿ya viste? Qué chido que puedas convivir de tan cerca con estos seres que no son tan indefensos, ¿eh? He escuchado que sí son peligrosos, carnal. ¿Sí? O sea, te envisten y te comen. ¿Viste ya? ¿Te estoy tirando bola al final? Sí. Parecen como un testículo grande. Sí, de hecho, tienen pielecita de escroto, ¿no, hermano? Ajá. Dice hipopótamo, abra de la boca y muestra sus grandes colmillos como señal de advertencia. Su piel produce un líquido de color rosado que le ayuda a protegerse de la resequedad ocasionada por los rayos del sol. Sí se ve, sí, sí, ya alcanzas a ver ese rosita, ¿no? No. Yo esperaba que dijeras que sí, pero ahí está, no mames, ve los ojitos, güey. Ah, bueno. Como una vulva de afroamericana. ¡Ey! Está bien jetón este. Mira, ahí movió la pestañita. ¿Es su primera vez aquí en el African Safari? Bueno, para mí no, para mi hijo sí. ¿Lo que más le impresionó a su hijo qué fue? ¿Qué animal? Pues los estrados, los leones. La primera vez también que vino me tocó el nacimiento de una jirafa. ¿Neta? Sí. ¿La vio salir de...? Sí, sí, sí. De hecho, se estaban haciendo. Salió de la bolsa así, llena de líquido. Me acordé como la de Ays Ventura cuando sale del rinoceronte. ¿Sí la viste, pueblo? Sí, que sale por ahí. ¿Qué tal las morras por acá? Ajá, 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 ajá. Ajá, ajá, ajá. Preguntándole por favor. ¿Qué le parece el hipopótamo? El hipopótamo se parece mucho a Malasí. A la suegra, ¿no? No, pues eso sí ya no le corresponde a esa edad, pero sí, una que otra suegra sí es parecida a lo que estamos viendo. ¿Qué comería carne de león, señor? Si estuviera disponible, o sea, ¿le llamaría la atención comer el león? Sí, ¿verdad? ¿Qué animal es el que más le ha impresionado en este African Safari? Pues todo, porque cuando vine había poco. ¿No tiene miedo de perder la vida, don? ¿Por qué? Digo, a manos de un león, digo, hay gente que no vendría a esto. Mientras esté uno vigilado, no hay problema. Va en carro con cubierta y techo, ¿verdad? Pues mande un mensaje a todos los que no han venido aquí al African Safari, invítelos, don. Que vengan a divertirse, que vengan a gozar de lo que se ve aquí en el African Safari. Hasta luego. Ahí se va. ¿Qué es lo que más te ha impresionado de este African Safari? Creo que los animales son los más importantes, ¿no? Hay que conservarlos y hay que mantenerlos así. O sea, el hecho de que haya bajado mucho la población en el animal mundial, creo que cuenta mucho. ¿Te ha parecido que los cuidados aquí por parte de los trabajadores, de los colaboradores de African Safari son los indicados? Sí, realmente les mantienen como que su dieta balanceada como debe de ser. ¿El animal que más te ha impresionado en esta visita, hermano? El elefante. Es una cosa enorme y realmente es algo clásico así que de otro planeta, ¿no? ¿Viste a su miembro? Es increíble. O sea, somos tú y yo el miembro. O sea, es como, miren, soy un pene de elefante prácticamente, Pulo. ¿Cuánto mides, Pulo? Un 87. ¿Y cuánto te mide el pene? A mí me mide esto, es una cuarta. Es que me siento incómodo. Se siente incómodo, Pulo, hablando del tamaño de su miembro. Carnal, mando una invitación a todos los que no han venido aquí al African Safari para que se convenzan que este es el tour indicado. Claro que sí. Sean bienvenidos al African Safari. Visítelo. Cualquier temporada del año son bienvenidos. ¿Qué te está pareciendo? Muy buen todo el tour, la verdad. ¿Con quién viniste? Con mi familia. ¿Obligado o si querías venir? ¿Tú fuiste el que hizo el plan? No, todos ya queremos venir. Venimos hace como 10 años. Volvimos a revivir esos bonitos recuerdos. Hace 10 años los leones eran coyotes, carnal. Ahorita ya puedes ver incluso que están tuneados, elefantes, manadas. Ha crecido mucho el African Safari. Ha crecido bastante, la verdad. ¿Te pareces a Luisito Comunica, hermano? Gracias, gracias. Pero en mamado, güey. En mamado, verdad. El hecho es de acá, ¿no? Ya lo. Luisito es mono, eh. Luisito es de acá, ¿no? Sí, de acá. Ey, hombre, estás bien rayado tú. Sí. ¿Pero cuánto tienes, Pulo? No sé, la neta. Ya perdiste la cuenta. Traigo un Benito Juárez acá, güey. ¿Neta? ¿Un Benito Juárez? El día 20 casi casi. Sí, no más. Bueno, pues vamos ahora sí, ya para ir finalizando este recorrido, ya sin Josué, a ver a los leones. ¿Qué le pasó, señor? ¿La mordió un león o algo? No, para nada. Es un accidente, ¿verdad? No fue ningún animal ni nada, ¿verdad? No, nada. ¿Y no la mordió? No. No la mordió un chango ni nada, ¿verdad? No, nada. Ay, me asusté, Pulo. Si fue el marido, usted dígame. No, no, no. No fue violencia doméstica tampoco. Vamos con los changos. Tilapia de Mozambique, que es el nombre correcto para referirnos a ellos, Pulo. ¿Son chimpancés, Isitlare? ¿El cielo? Ahí están estos. Miren nada más cómo está aquel. Este sí es muy parecido a los que vemos en Planeta de los Simios. ¿Qué te parecen los changos? ¿Te están gustando? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta del African Safari? Esta. ¿Cuál es el animalito que más te ha gustado? El chango. El chango. ¿Tiene algún nombre? César. Así se llama justamente el de la película de Planeta de los Simios, César. Pues tiene un comportamiento muy similar al que tenemos nosotros, ¿no, Pulo? Mira, mira, te dicen que le das el... Mira, qué bonito. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Como que quiere hablar, quiere hablarnos, neta. La inteligencia de estos... Si te pones muy darwiniano, nosotros venimos... ¿Sabías que venimos del chango? No. ¿Tú sí sabías que veníamos del chango? O sea, ellos eran nuestros antepasados, ¿eso lo sabías? ¿Prefieres creer en el Big Bang y en la Virgen María? En la Virgen María. ¿Tú sí sabes cómo se hacen los niños? No sé. Sigüeña. ¿Sí se llama Cisitlali o Cielo? Le ponen los niños nombre, ¿verdad? Sí, yo sí puedo ponerlo de los niños. Pues es que claro, los niños también juegan, se divierten y utilizan la imaginación para que esto sea más entretenido, mi querido Pulo. ¿Te gustan los changos? La neta, sí. Peludotes. Pero de mamitos, nada, mentira. Sí, bien peludotes, pinche cabrón el Pulo. ¿A usted le gustan los changos o no? No, me encantan. ¿Cuál es la diferencia con un mandril, jefe? Esto no es como el de la cara. El mandril es más feo, estos están guapos. ¿Se le ha pasado bien en el African Safari? 100%. La neta se ve que se ha divertido. Está cansado, ¿verdad? Algo, ya llevamos dos horas de recorrido y todavía falta. ¿Cree en la teoría de que provenimos del chango? Puede ser, bueno, hay dos versiones en esta tierra, ¿verdad? De dónde venimos, pero ellos tienen mucha similitud a nosotros. El cerebro de ellos, más les falta un grado para... Y luego va viendo uno homo erectus y que luci, astrolupitecus y toda esa onda y se va encontrando con que esas teorías sí tienen mucho desierto. Y sí, si uno se pone muy riguroso, pues sí venimos de un chango, ¿no? Pues yo no. Todos nacimos de un chango. Todos nacimos de un chango. Todos salimos de un chango. Descalabrado, Pulo. Ya nos vamos porque hay muchos niños. Perdón, no haces así, Citlaly, ¿eh? Qué llevada. Gracias, don. Citlaly, a Pulo y a mí nos parece que no es el lugar como tan propicio, tan indicado para que estén los leones. Está medio feito para que estén los leones allá adentro. Son los baños, chicos. Así se identifican. Sí. Perfecto, continuamos en este radar. Ahí están, una manadita de leones. Es como nuestra guardería de leones. Aquí están todas las crías. Son leones de Krugeri, que es una de las especies más puras que existe de león. A diferencia de las que luego vemos en los circos y demás, ellos se les cuida mucho la parte de la genética para que no empiecen a haber malformaciones. Son animales muy sexuales. Sí, sí, sí. Ahí sí, yo te lo digo porque yo anduve saliendo con una. Mira, su madre, esa mamá ya se paró, ¿eh, güey? Él nació en la pandemia, él tiene dos años más o menos. Y luego a los machos les sale como esta melena. La tienen como una protección, principalmente las especies que los van a matar, se lanzan hacia el cuello o entre ellos se empiezan a pelear. Entonces, por eso es que tienen la melena tan grande, para que no lleguen directamente. ¿Quién tiene el poder de matar un león? O al tú por tú ya nos ha dicho el búfalo. A veces las hienas también, si se ponen, son muchas, los llegan a matar y principalmente entre ellos. Y también ellos son muy territoriales, llegan a matar a sus crías. Si llegan a ver que hay más machos también, para que no les quiten, porque van a ser más jóvenes, con más fuerza, entonces pues mejor. La neta, ha sido un agasajo este recorrido, estamos muy, muy agradecidos. Y también yo contigo, mi querido Pú, lo que te has prestado, a pesar de que andas cansadón. Si ustedes pueden, la neta, no se queden solo con el video. Dense una vuelta por Puebla y vengan aquí a Valsequillo, en la zona en la que está este African Safari. Y no sin antes dejarles aquí una promoción que African Safari nos está dando a los amigos de Radar. Aquí se las voy a dejar. Es Adrián 15, para un 15% de descuento. En la tienda en línea. En la tienda en línea, en el link que aquí mismo está en la descripción. Van a encontrar un chorro de cosas en la tienda, ¿no? Sí, sí, todo, cubrebocas, uniformes, gorras, todo. ¿Animales no? No, no, de peluche. De peluche, si quieres. Querido Publo, vale la pena venir, la neta, es muy bonito, una experiencia. Un buen domingo con familia, con amigos, la novia o con la amante. ¿Por qué no? Vamos entonces a despedir este radar, por donde sea, pero conmigo y con Publo, y con Cielo, y con Citlal, y con el buen Josué. No se pierdan un radar más. Cielo, y con Cielo, y con Cielo. Cielo, y con Cielo, y con Cielo.